hola qué tal esto es jd tecno y bueno ya que nos estamos acercando a las navidades les tengo otro regalo más en este caso de esta aplicación que se llama urex videomark platinium y este programa para windows lo que hace es simplemente agregar una marca justamente a todos sus vídeos como puede ser el logo mismo que ven acá en el vídeo que esto en realidad lo pone con una opción lo pone youtube lo pongo yo pero vendría a ser algo así pero permanente que queda para siempre en su vídeo una marca lo que quieran un logo puede ser para el que esté viendo de una computadora no esté desde un móvil no se ve lo que está acá de mi canal ese tipo de marcas poner todo tipo de marcas lo que ustedes quieran por eso lo pueden hacer con este simple programa para que no se puede usar los programas por el más complejo como para poder hacer eso bueno este programa es muy sencillo muy fácil de hacer ese tipo de marca así que acá se bajan el link hacen clic acá y se baja en el programa y ahí tienen el key para activarlo así que obviamente yo les dejo acá la dirección de esta en la descripción del vídeo para acceder a esta página y bueno poder acceder a este programa así que bueno hay que agradecer no a la gente de urex soft que nos está facilitando este este programa y bueno de paso pueden mirar algunos los precios rebajados de los diversos programas de esta empresa y acuérdense ya que estamos con regalos de que mañana mismo 21 es el gran sorteo del del concurso del reloj de x hay que estoy haciendo mañana es el último día que pueden hacer para comentar en el vídeo así que háganlo porque hay muchos muchos miles de comentarios así que cuanto más tengan más chances tienen de ganar así que estén atentos que entre el sábado esté en algún momento del día subir el vídeo ya con el ganador así que bueno nos estamos viendo suerte hasta luego